Actividades que se han llevado adelante este fin de semana. Vamos a ir al Club Punta Chacras también porque se realizó toda una exposición de los trabajos, de los talleres también que hacen dentro de deporte, actividades. Así que compartimos un poco todo lo que fue esta exposición en Punta Chacras. Y es otra noche llorándote y son las cosas que no dije y sé que el tiempo no me deja y no me deja verte. Me está matando no poder tenerte y duele y no te miento duele. Y es otra noche llorándote y son las cosas que no dije y sé que el tiempo no me deja y no me deja verte. Me está matando no poder tenerte y duele y no te miento duele. Y que y que somos tal para cual tú no puedes negarlo siente lo mismo que yo así que dale mambo si no tienes tiempo para mí yo no tengo tiempo. Pa ti búscate otra que se busque papi todos tus reclamos. Aló, tú me tienes psych psych psycho. Luzco para arriba papi, luzco para abajo. Busco la salida y no encuentro nada más. Solo sabes la luna donde quiero llegar y es otra, otra noche que paso pensando que tú no estarás con la otra. Y me duele en el pecho saber que termina lo que una vez pesa. Y es otra noche llorándote y son las cosas que no dije y sé que el tiempo no me deja y no me deja verte. Te me está matando no poder tenerte y duele y no te miento duele. Y es otra noche llorándote y son las cosas que no dije. Y sé que el tiempo no me deja y no me deja verte. Me está matando no poder tenerte y duele y no te miento duele. Me está matando no poder tenerte y duele y no te miento duele. De Ixtapalapa para el mundo. Me está matando no poder tenerte y duele y no te miento duele. Me está matando no poder tenerte y duele y no te miento duele. Me está matando no poder tenerte y duele y no te miento duele. Me está matando no poder tenerte y duele. Me está matando no poder tenerte y duele y no te miento duele.